LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un programa muy especial porque tenemos a una invitada que, pues, obviamente deseamos conocer toda su trayectoria, pero que nos ha confesado, que nos escucha, que nos sigue, que sabe muy bien de qué va esto y es de las primeras veces que nos encontramos en esa situación de no tener que explicar exactamente de qué va esto, porque, oye, ya viene con los deberes hechos. David Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, oye, como siempre, aquí una semana más con ganas de compartir información y de aprender de nuestra invitada y, nada, también con ganas de que los inspirados y las inspiradas nos sigáis escribiendo mensajes, que nos hace siempre mucha ilusión, pues, oye, saber que nos escucháis y luego también que nos recomendéis, pues, invitados, invitadas y nos deis ideas. Desde luego, y cada vez sois más los de esta gran familia de inspiradas e inspirados que, pues, junto a nosotros, junto a David, junto a mí, pues, aprendéis cada lunes con una invitada e invitado que, pues, obviamente nos vienen a contar sus idas y venidas en sus amplias y exitosas trayectorias profesionales. Pero, como siempre, antes de empezar, hacemos un repaso, una mención especial a ese reto líder que, como siempre, pues, tenéis todos ahí, que al menos esperáis con ganas de que David os plantee y que, evidentemente, pues, lo ejecutéis. Adelante, David. Pues, mira, Eduard, el reto líder de esta semana tiene que ver en aquello que pensamos. Fíjate que hay la famosa frase, ¿no?, de que al final somos el resultado de nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra forma de pensar refleja, pues, nuestra forma de ser y, a la vez, hace que nuestra realidad sea de una determinada forma. Así que esta semana lo que vamos a hacer es intentar cuidar esos pensamientos. Y la propuesta del reto líder consiste en escoger una frase que te motive, que te inspire, que te dé a cambiar los pensamientos y la vayas repitiendo durante la semana. Cuantas más veces, mejor, ¿no? Y, pues, la que sea, ¿no? Cada uno de nosotros tendremos la nuestra. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años que estuve en la charla del que fue el CEO de una de las inmobiliarias más importantes de Canadá. Y él decía, oye, yo mi frase es, it's easy, it's a piece of cake. Quería decir, oye, esto es muy fácil, se hace en un momento. Y se la iba repitiendo constantemente, ¿no? Pues, cualquiera la frase que os inspire a vosotros, pero lo que vamos a hacer esta semana es tenerla muy presente y cada mañana repetírnosla al empezar el día. Y, si puede ser, durante el día ir usando esa frase como una forma de motivarnos y de inspirarnos y tener una actitud más positiva y ser más líderes. Así que, esta semana, Edu, hay que escoger una frase y ponernos a hablar de ella y a repetirla. Buenísimo, porque estamos aquí en Lunes Inspiradores y ya sabéis que, aparte de inspirados, también somos constructivos. Evidentemente, no vivimos con pájaros en la cabeza, pero sí que es verdad que siempre tratamos todo con el máximo optimismo, obviamente, para enfocar una situación como la actual charlando con unos profesionales, como es el caso de Mireia García. ¿Cómo estás, Mireia? Muy bien, y vosotros. Encantada de estar aquí. Como decíamos también al principio de la entrevista, pues Mireia nos escucha normalmente y sabe exactamente qué es lo que viene ahora. Y es esa pregunta que le hemos hecho ya, pues mira, la habremos hecho ya casi unas 200 veces, habremos hecho esta pregunta en estas cuatro temporadas de Lunes Inspiradores, ya muy cerquita de empezar esa quinta, de soplar esa vela del 5, que el 5 para mí es un número como muy bonito, muy redondito, en el que, pues evidentemente, Mireia, si te parece, vamos allá. ¿Qué es para ti un lunes? Pues mira, la verdad es que para mí un lunes me resuena como a comienzo, ¿no? A inicio, a mí me gustan los inicios, porque siempre parece como que te dan la oportunidad de, pues de cambiar algo, de empezar algo nuevo, me gustan los inicios de año, me gustan los inicios de semana, también me gustan los sábados y los domingos, ¿eh? No, no, me gustan casi todos los días de la semana, pero por suerte, porque creo que la verdad es que es, bueno, pues no es demasiado bueno que no te gusten los lunes, a mí los lunes me gustan. Genial. Oye, he dicho esto, los lunes gustan y más si escucháis este podcast. Yo creo que ya sois muchos los que ha habido otra nueva perspectiva de lo que es el lunes, nosotros obviamente ayudamos de la forma más humilde posible y evidentemente que estos lunes sean inspiradores y que nosotros seamos inspirados, pues es gracias a los invitados, sin duda. David, empezamos repasando como siempre esos orígenes, esos inicios de nuestra invitada. Exacto, vamos a hablar, Mireia, pues de tu trayectoria profesional, ¿no? Tú ahora mismo diriges InnoMatch, ya nos contarás qué es y hablaremos un poco también de Real Estate y de hacia dónde va esto, pero cuéntanos tu trayectoria profesional, ¿no? Tú tienes mucha experiencia pues en transformación digital, en orientación a cliente, innovación estratégica. Cuéntanos tus inicios, cómo empezaste en esto, ¿no? Cuál fue tu formación. A mí siempre me gusta también que nos contéis pues el tipo de educación que recibiste y sobre todo los valores que te dieron tu familia, ¿no? Porque los que estáis, los que formáis parte de Lunes Inspiradores, pues sois personas que, como bien decías, ¿no? El lunes me gusta, lo disfrutáis. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Con cómo has crecido y el tipo de mensajes que recibiste. Así que nada, Mireia, todo tuyo para que nos cuentes esa parte, esos inicios, esos valores y luego tus primeros pinitos profesionales. Muy bien. Pues yo formo parte de una familia muy normal. Somos tres hermanas. Mi padre era contable y mi madre ama de casa. Bueno, la verdad es que una familia pues bien avenida, una familia, bueno, pues una familia normal y feliz. Los valores que nos transmitieron en casa, pues, bueno, yo sobre todo en mi padre, te diría todo el tema del autoaprendizaje, aunque mi padre era contable, él era súper aficionado a las matemáticas y aunque no pudo estudiar la carrera, pues era una persona que siempre estaba como estudiando, teoremas, le encantaba la astronomía y siempre, pues, bueno, fue una persona que me transmitió que aunque no hubieras estudiado algo, y ahora es mucho más fácil, pero entonces no lo era tanto, no teníamos tanta información y tanto acceso online a tanta educación y a tanta información, pero él siempre estaba, pues, un poco esto, autoaprendiendo aquello que le gustaba. Y quizá de mi madre, pues, recuerdo más el, nos inculcó más quizá el valor de las pequeñas cosas, la felicidad de los pequeños momentos, el tema de la familia y, bueno, la verdad es que esto yo creo que serían un poco como los valores principales que podría resaltar. Yo estudié ingeniero técnico en industrias agroalimentarias y después ciencia y tecnología de los alimentos y alguien podría decir que me gustaba mucho el tema de la alimentación y es verdad, pero es que a mí me gustaban muchas cosas, o sea, que podía haber estudiado, soy una persona quizá no tan vocacional, sino muy generalista, me gustan muchas de las cosas que pruebo. Entonces, fueron dos carreras que me encantaron, pero que seguramente si hubiera estudiado otra cosa también me hubieran gustado. Entonces, mi camino que empieza hacia el tema de calidad, o hacia el tema de experiencia de cliente, pues te diré que viene de que cuando estaba estudiando la carrera teníamos un profesor, José Mestres, que fuera de horas de clase nos daba una asignatura que en aquel entonces le llamaban calidad y mejora continua, esto pues hace unos cuantos años y eran los inicios de todo el tema este de calidad, de círculos de calidad, las empresas japonesas, Toyota, y, bueno, recuerdo que nos daba estas clases los martes de 8 a 9 de la noche y era extracurricular y ahí a mí me empezó un poco a, empecé a ver que todo el tema este de calidad, mejora continua, después innovación, pues iba a marcar un poco mi carrera. Yo empecé a trabajar en consultoría creando un departamento de industrias alimentarias en una consultoría de Sabadell. Estuve dos años que fueron como 20 porque eran de estas consultorías que aprendes un montón, fue como hacer la mili en femenino y la verdad es que eso me sirvió para atreverme a presentar a un proceso de selección para una gran empresa que era Arias y para un puesto de responsable de calidad que seguramente pues era un puesto quizá un poco grande o un poco ambicioso para la edad que tenía entonces, que tenía 27 años, pero la verdad es que me curtió tanto la consultoría que me atreví a presentarme y conseguí este puesto. Entonces en Arias estuve 17 años creando este departamento primero de calidad, después calidad y estrategia, calidad y experiencia de cliente y acabamos con temas de transformación digital y en esta compañía desarrollé pues hasta ahora la mayor parte de mi vida profesional. Arias sufrió un cambio de accionariado y una reestructuración y estuve un tiempo trabajando también en el mismo área de calidad e innovación en MRV, pero muy poquito tiempo, era una época de impas de esta compañía y después ya empieza mi transformación hacia el sector inmobiliario, también en un proyecto de innovación y transformación en el que estoy pues bueno, empecé para crear un departamento de innovación y transformación en Forcadell como compañía y después decidimos pues externalizar este departamento de innovación y transformación y en un siguiente paso incluso dar entrada a que otras empresas pudieran participar de este proyecto que se llama Inomach y que ahora mismo es una compañía separada y en el que lo que estamos haciendo es intentar construir el futuro del sector uniendo, yo siempre digo uniendo tradición y disrupción, es decir, integrando lo que son las compañías tradicionales con las startups y emprendedores y la verdad es que es un proyecto chulísimo y muy retador. Fantástico, Mireia, pues nada, yo acabo de descubrir que resulta que estudiamos la misma ingeniería técnica y seguramente en algún momento nos deberíamos cruzar por los pasillos, quizás era más fácil encontrarme en el bar que... Claro, es que no es en el mundo un pañuelo, es este podcast un pañuelo, porque al final nos acabamos encontrando todos y os conocéis entre todos también. No lo sabía, David, y mira que te sigo y tal, pero no sabía, qué gracia. Pues sí, 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 yo también tuve este profesor, solo que yo lo hice en el hogar de tecnología de alimentos y ingeniería superior, pero sí, sí, estudiamos lo mismo y por los años, vamos, yo creo que empezó el año después que tú, o sea que seguro que en algún momento nos cruzaríamos por algún pasillo. Coincidimos, si además éramos poquitos. Por eso, oye, qué casualidad. Pues nada, oye, cuéntanos sobre Inomach, en qué momento está y luego vamos a hablar también un poco del futuro, pues esto, ¿no?, de todo el tema inmobiliario, cómo va a afectar el coronavirus, qué cambios preveéis y luego qué revolución va a haber en el mundo de las startups que yo creo que ya la estamos viviendo. Pues mira, Inomach, como proyecto, dijéramos, como compañía separada y con entidad propia tiene más o menos un año. Ahora mismo somos siete empresas que formamos parte de Inomach. Siete empresas del sector inmobiliario referentes en Barcelona. Está Forcadell, Llamat, Anzizu, Masifil, Arnal y Taf. Y Bourgeois, perdón. Y por un lado tenemos estas empresas tradicionales, por otro lado tenemos ahora mismo nueve startups que también forman parte del ecosistema. Startups, lo que llamaríamos startups PropTech, aunque alguna de ellas, como Trioteca, por ejemplo, es más fintech que PropTech, pero bueno, startups que están relacionadas con el futuro del sector. Al final, los sectores se desdibujan y bueno, yo siempre digo que Inomach se dedica a la innovación en lo que son nuevas formas de vida y trabajo y aquí caben muchas cosas. Y bueno, además de tener estas empresas, dijéramos, del sector y las startups, pues somos un ecosistema totalmente abierto, intentamos aprovechar el máximo de recursos que nos ofrece el entorno en el que nos movemos y pues formamos parte del Barcelona Tech City, trabajamos con la Universidad de Barcelona, con la UPC, con ESADE, con Acció, con, bueno, todas las instituciones que el ecosistema nos ofrece para que nos ayuden a impulsar este cambio. Qué bueno. ¿Y cómo ves tú el futuro del real estate? Por ejemplo, con todo lo que hemos vivido ahora de trabajar desde casa, ¿cómo crees que va a impactar esto a las oficinas en el trabajo? ¿Vamos a compaginar ese, pues oye, 50-50 entre casa y la oficina? ¿Va a cambiar la oficina en el futuro? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que las oficinas se van a convertir en otro tipo de espacio, o sea, que van a seguir existiendo, pero posiblemente serán los puntos, o sea, el punto de reunión de las personas que trabajan en una compañía, por tanto, su configuración y su diseño serán bastante diferentes de lo que ahora estamos acostumbrados. O sea, para estar sentados en un escritorio trabajando solos delante de la pantalla, pues lo podemos hacer desde muchos sitios, no necesitamos una oficina, lo hemos visto estos días, lo hacemos desde casa. Pero sí que es cierto que seguimos necesitando interaccionar con nuestros compañeros, y entonces para que esta interacción sea óptima, pues el espacio es muy importante. Por tanto, las empresas que sepan transformar sus oficinas, transformar sus espacios y hacer que estos espacios sean como mucho más colaborativos y de compartir, pues yo creo que van a ser las empresas que harán que sus personas también crezcan y que favorezcan otra manera de trabajar. También te digo que creo que habrá otras compañías en que, y que ya está pasando, en que en cuanto se ha podido volver al trabajo, pues se han vuelto al trabajo en el mismo modo, guardando la distancia de seguridad y con todas las medidas higiénicas que se requieren, pero sin grandes cambios respecto a lo que se hacía antes. Y esto creo que es un error, porque, bueno, al final, evidentemente el COVID ha sido un evento negativo, pero hay que sacar las cosas positivas, ¿no? Entonces, si no nos ha servido ni siquiera para aprender, pues la verdad es que creo que es una lástima. Entonces, creo que habrá como un poco estos dos tipos de comportamiento, ¿no? De las empresas, las que hayan aprendido que, bueno, pues que realmente trabajar algunos días desde casa, pues ayuda a las personas a conciliar, pues, bueno, también puede hacer que esta flexibilidad, ¿no? De que, pues, unos somos más de mañana, otros son más de tarde y el tema de los horarios, pues, mientras estás trabajando solo quizá no es tan importante y, en cambio, buscar estos espacios en que estas personas se puedan comunicar, puedan colaborar y puedan crecer como personas y como profesionales. Claro, y aquí está la parte justamente de esto, ¿no? Las compañías que han vuelto exactamente al mismo modelo, bueno, pues ahora estamos en una situación complicada, pero yo no sé las personas que están trabajando en esta compañía en cuanto puedan, probablemente buscarán otra opción, ¿no? Porque una vez que has probado decir, oye, si puedo tener esa flexibilidad, no sé si quiero seguir una empresa que es todo súper rígido. Totalmente, totalmente. Al final, las mejores empresas atraen el mejor talento, esto es así, ¿no? Y, bueno, y estos días también estábamos oyendo, ¿no? Que quizá hace unos años decíamos que el petróleo del siglo XXI eran los datos, pero yo creo que se está demostrando que el petróleo del siglo XXI es el talento y las personas, por tanto, la función principal de una empresa es atraer a las mejores personas para poder ser mejor empresa. Exacto. A mí hay un tema de tu trayectoria profesional que me interesa mucho es el cambio de áreas, ¿no? A dar este salto. Porque, claro, llevabas 17 años en una compañía. Cuéntanos cómo lo viviste, ¿no? Porque sigues teniendo un puesto de mucha responsabilidad, pero, bueno, al final es un sector nuevo, ¿no? Es un sector pues mucho más orientado a la tecnología, a la innovación, a las startups. ¿Cómo has vivido este cambio? ¿Tuviste algún momento de duda o tenías claro que tenías que cambiar? Bueno, el cambio, mi cambio de áreas fue un cambio forzado. O sea, al final, cuando nos pasamos a ser accionariado de una empresa francesa, los departamentos transversales, entre ellos el que yo dirigía, dijéramos que desaparecieron. Por tanto, no fue un cambio voluntario. El cambio para mí fue, te digo que en aquel momento fue un cambio difícil. Yo soy una persona que aunque trabaja en temas de innovación y que abraza el cambio y que siempre estoy como en reinvención continua, soy como bastante fiel a muchas cosas, ¿no? En mi vida personal y también en mi vida profesional. Entonces, yo estaba súper a gusto en áreas, tenía un equipo de gente magnífico. Por tanto, el cambio en aquel momento, que además fue un cambio súbito, pues para mí no fue fácil. Es cierto que para mí hay un, esto marcó mucho mi trayectoria profesional y para mí hay un antes y un después, ¿no? Yo ya dentro de áreas siempre había tenido este perfil emprendedor, de crear nuevos proyectos, o sea, no hacía lo que me decían, entre comillas, no quiero decir en cuanto a obediencia, sino simplemente no me limitaba a hacer lo que estaba dentro de mis funciones, sino que siempre proponía nuevos proyectos. de hecho, todo el tema de la transformación digital, pues bueno, lo inicié de mutuo propio y esto me ayudó a que me di cuenta pues que cuando salí de áreas pues que había muchas oportunidades y que, bueno, y que si realmente yo ya había empezado a orientarme hacia todo el tema de transformación digital, podía crearme mi relato en el tema de transformación digital y podía dirigirme hacia aquí y de hecho di los pasos que me parecieron en aquel momento más adecuados y pues estoy feliz de la vida porque realmente estoy trabajando en aquello en lo que quería trabajar. Es verdad que es muy diferente también, una de las cosas que también me costó un poco fue el tamaño de empresas, muy diferente trabajar en una empresa pues de prácticamente 5.000 empleados en España a una empresa como cuando entré en Forcadell de 200. La cultura es súper diferente del equipo que además yo soy una persona de tener un equipo muy bueno pues empecé a trabajar sin equipo evidentemente pero también es verdad que a veces los proyectos más pequeños y las empresas más familiares tienen otras ventajas el poder la decisión está mucho más cercana pues muchas veces no dependes de lo que decide un fondo de inversión no hay tanta presión por los resultados a corto plazo porque bueno pues si detrás hay un proyecto empresarial pues hay una visión un poco más de futuro esto para proyectos de innovación es bueno con lo cual pues bueno después de este impas un poco de adaptación la verdad es que estoy súper contenta del cambio y ahora te diría que me alegro de haber hecho este cambio que bien y tú ahora que estás viendo diferentes startups que ves compañías que están innovando en este sector ¿qué características crees que necesita un emprendedor o una emprendedora para tener éxito? cuando has visto así varios ¿qué dirías a los que tienen más éxito qué les caracteriza? Mira yo creo que es muy importante creer en el proyecto creer en lo que estás haciendo porque yo creo que la honestidad de vender lo que de creer en lo que estás vendiendo es muy importante después creo que para ser un emprendedor tienes que ser una persona súper resiliente con una alta resistencia a la frustración y con un bueno pues lo que decimos de los lunes inspiradores levantarte cada día olvidándote de de los posibles palos que hayas tenido el día anterior y con con mucha fuerza yo creo que enseguida se ve yo tengo una cualidad que es que tengo muy buen ojo para las personas y lo he tenido siempre eligiendo las personas que han trabajado conmigo y creo que también lo tengo en el en el tema de los emprendedores yo creo que al final lo más importante de una startup y ya sé que es algo que que es como una frase muy manida pero es el equipo que tiene al frente y es algo que se ve yo creo que el espíritu emprendedor se transmite y justamente esto que decías de las personas que fíjate que yo leía una estadística y se habla que incluso expertos en selección se equivocan a veces hasta el 50% de las veces ¿no? esa habilidad que tienes especial bueno ¿crees que se puede desarrollar y hay alguna algún insight que puedas compartir que digas oye pues yo me fijo en este tipo de cosas cuando hago selección o cuando busco colaboradores? pues mira yo la verdad es que cuando he trabajado en empresas que han tenido departamento de recursos humanos pues ellos hacen unas entrevistas como muy procedimentadas y muy profesionales y yo las hago muy poco sistemáticas me guío mucho por mi intuición y mi feeling o sea no es que te pueda decir ostras es que mira tengo como cuatro preguntas y con estas preguntas es un tema de sensaciones evidentemente que hay otras cosas que ya son como más de necesitas un cirujano evidentemente tiene que haber estudiado medicina y tiene que tener una serie de capacidades y habilidades pero yo me fijo mucho en la actitud de las personas y en el feeling personal creo que que puedes hay veces que no es tan importante el conocimiento como la actitud y las ganas de aprender de las personas para mi hay una cosa que es clave 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 en las personas que sean aprendedores continuos o sea gente con curiosidad y no quiero decir que se pasen toda su carrera haciendo masters o formaciones pero que tengan curiosidad por leer por investigar con toda la información que hoy en día tenemos disponible es casi un pecado mortal no estar al día y no no tener esta ansia al final muchas veces tienes la sensación cuanto más sabes más ignorante te sientes porque otra vez ves que podrías lees un artículo y te lleva otro o lees un libro te recomiendan otro a mí me gusta mucho esto de las personas que sean capaces de aprender continuamente sin duda coincido 100% que esta capacidad es que si no la tienes o no la desarrollas ahora te quedas fuera de mercado porque además hay tanta información que si tienes capacidad de aprender oye tarde o temprano lo vas a sacar y luego bueno también tienes otra faceta que es la de no sé si Business Angel Inversora que estás con más parte de WeRock que esto creo que empezó Elena Torres ¿verdad? fue un poco Elena Torres quien empezó el proyecto que además para los sí que para iba a decir que la tuvimos aquí fue en el año 2018 Edu o sea ya hace un poquito buena amiga buena amiga del podcast sin duda si es verdad la tuvimos aquí y ya hemos hablado más de una vez que quiere volver o sea que habrá que hacerle hueco de cara a esta quinta temporada que tenemos preparada especial exacto sí sí tendremos que volverla a invitar que han pasado ya bueno para la próxima temporada casi tres años pues oye cuéntanos esta faceta de Business Angel cuál ha sido tu experiencia y yo creo que además es algo fundamental para el ecosistema emprendedor y para dar oportunidades ¿no? que personas como tú pues que tenéis un éxito profesional que que tenéis un conocimiento ¿no? un un know-how tanto en gestión como en temas específicos apoyéis a otros proyectos creo justamente que esa para mí es la clave del éxito es el momento que esto empieza a pasar a gran escala y haya más gente que que os siga es cuando vamos a ver realmente como toda esa actitud emprendedora pues se canaliza hacia proyectos que sean de éxito sí pues WeRock la verdad es que es un proyecto súper bonito WeRock como comentabais lo inicia Elena Torres junto con Ana Rebollo y bueno todo surge en una cena en una cafetería y a partir de ahí pues se monta un grupo de mujeres WeRock está formado pues solo por profesionales femeninas con la intención de ayudar a emprendedoras también femeninas a hacer crecer sus startups ¿por qué? pues porque pues porque solo hay un 7% de startups que estén lideradas por mujeres y porque bueno es una necesidad detectada de que muchas veces no tienen el mismo no sé cómo decir que las mismas oportunidades quizá estamos acostumbrados a un mundo de inversores muy masculino y a un mundo de emprendedores también hasta ahora muy masculino entonces pues bueno se vio esta necesidad se creó este grupo de amigas ahora hace no demasiado éramos 50 personas yo creo que ahora ya estamos como sobre las 70 y la verdad es que es un grupo súper enriquecedor está formado por bueno principalmente mujeres en puestos profesionales directivos en diferentes sectores con diferentes conocimientos y pues somos un grupo la verdad en que hay una generosidad unas ganas de compartir de ayudar las startups con las que a las que ayudamos pues están encantadas porque al final no es solo un tema de inversión somos business angels en pequeñito quiero decir nuestras inversiones no son grandes inversiones pero aparte de esta de esta ayuda económica pues nos implicamos mucho en ayudarlas en todo lo posible y al final pues cada una de nosotras trabaja en diferentes compañías tiene diferentes contactos intentamos ayudarlas en todo lo que podemos y para nosotras es un aprendizaje porque al final te permite estar en contacto con talento emprendedor con ideas disruptoras y yo creo mucho en esta mezcla de de experiencia de seniority y juventud quizá de bueno esta mezcla de esta diversidad de capacidades y la verdad es que este grupo es un grupo súper diverso y que y que a mí la verdad es que me enriquece un montón y además nos lo pasamos muy bien claro fíjate pero es que además es la forma de de ayudar a otros proyectos o sea tener a tu disposición 70 mujeres con cargos directivos con toda una una hoja unos contactos que además inviertan aunque sea una cantidad pequeña pero que invierten en ti que te dan ese primer primer empujón para que arranques y luego te abren puertas hace la diferencia o sea hace que sea un proyecto complicadísimo que todo fluya y sea rápido yo creo que ahí pues en Estados Unidos van por delante nuestros bastantes años ¿no? porque hay muchos grupos y está como muy protocolizado pero aquí pues bueno ahora empezamos y sería bueno pues esto ¿no? que de aquí un par de años en UROC seáis no 70 sino 700 mujeres porque querrá decir oye que esto va más rápido y estáis ayudando más proyectos a tener éxito sí fíjate que tenemos unos eventos que también precisamente los hacemos el lunes que ahora además durante el confinamiento cuando los hacíamos presencial los hacíamos cada dos tres semanas pero ahora en el confinamiento pues bueno como es como mucho más fácil reunirse pues los hemos hecho cada lunes y en estos lunes lo que hacemos es que bueno pues como una sabe mucho de comunicación otras de legal otras de innovación pues hacemos charlas en las que compartimos el conocimiento con las demás o sea nos enriquecemos no solo de las de las emprendedoras que vienen que se acercan a nosotros para buscar este soporte sino también entre nosotras ¿no? por tanto es que claro es un lujo ¿no? que pues yo que sé que Elena Torres te dé una charla sobre inversión o que Ruth Amad por ejemplo te dé una charla de comunicación ¿no? o sea la verdad es que es un grupo magnífico fantástico pues nada nos queda yo creo ya la última pregunta ¿no? y es a ti ¿quién te inspira o qué te inspira? ¿qué es lo que te permite mejorar? mira a mí la verdad es que me inspiran muchas cosas no no sigo a mucha gente tengo como muchos gurús que pero no puedo decir los nombres porque seguro que me dejaré alguno me inspiran sobre todo las historias de superación y de resiliencia no sé por qué pero me bueno me gustan me gusta y me hacen pues pensar que todos podemos ser mejores ¿no? estas historias de superación me inspira la naturaleza me inspira pues hacer actividades al tiempo en mi tiempo libre mi familia tengo la suerte de que soy una persona fácil de inspirar qué bueno qué bueno desde luego desde luego esta ha sido yo creo que vamos a tener que volver a invitarte Mireia para próximos capítulos sin duda para seguir un poco ahondando en el que creemos que es un tema que es amplio muy amplio como es el del mundo de la innovación y también para ver pues como sigue todo este gran proyecto como también es no solo Innomad sino también el de WeRock y es que nuestra invitada de hoy pues lleva más de 25 años pues liderando proyectos de transformación y de emprendimiento y como ya sabéis y como ha comentado aquí en la entrevista pues dirige Innomads que es este hub de innovación pues cuya misión es acelerar la innovación en el sector del real estate otro concepto de estos que vamos aprendiendo sobre la marcha los que no estamos metidos en el tema que conecta pues empresas con startups y emprendedores etcétera Mireia García ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros de verdad muchísimas gracias y desearte toda la suerte del mundo muchísimas gracias a vosotros y para mí también ha sido un gran placer así que nada muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí y sobre todo seguir mandando los mensajes yo antes que decías la comentábamos Edu de la comunidad a mí me encanta y sois unos cuantos que el lunes yo es que a veces colgamos el podcast pues no sé si es a las 8 o depende del día y a las 9 ya nos estáis mandando mensajes sobre el podcast eso me parece increíble los que estáis así que muchísimas gracias por estar ahí cada semana desde luego desde luego aparte es un comentario inmediato aparte sacando sus propias conclusiones dando su opinión y es que se trata de esto de crecer de hacer crecer esta comunidad de que todos tenéis palabra todos tenéis voz y que esto se convierta en una gran tertulia quizá en la tertulia más grande que pueda que pueda haber esto es sin duda el placer y uno de los objetivos de tantos que tiene este podcast Lunes Inspiradores ya sabéis que estamos finalizando ya la cuarta temporada en nada la quinta ¿estáis nerviosos? bueno yo sí un poquito porque no negarlo hacer años y más con este proyecto tan bonito pues siempre siempre genera muchísima emoción ya sabéis de momento estos Lunes Inspiradores en su cuarta temporada muchísimas gracias suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores